...anunciar como Corporación Santiago Wander cuáles son nuestras actividades con respecto al aniversario 122 del club y además de algunas otras informaciones relativas a la contingencia del quehacer corporativo. Bueno, en primera instancia como pueden ver, acá está puesto un pendón que habla del Club Deportivo Juventud Pajonal. Bueno, esto no es azaroso, tiene que ver con el hecho de que en este 122 aniversario como Corporación hemos decidido llevar las celebraciones a lo alto de los cerros de Valparaíso y específicamente en un sector como el Cerro Mercé y el sector Pajonal que fue uno de los más afectados por el medio incendio que ocurrió hace un par de meses y algunos días en nuestra ciudad. Por lo mismo, hemos trabajado hace algunas semanas en alianza con Eduardo Hidalgo que está a mi costado izquierdo de la mesa y con otras personas más del Club Deportivo Pajonal organizando lo que va a ser la actividad el día 15. En esta actividad nosotros vamos a comenzar desde las 11 de la mañana con lo que es una premiación oficial de los socios que cumplen sus años de antigüedad en el club. Desde los 10 hasta los 70 años hay gente que le corresponde ser premiada. También en esa actividad vamos a contar con la presencia del señor Patricio Sangüesa, rector de la Universidad de La Llancha, para la firma de un nuevo convenio de cooperación entre la Corporación Santiago Wander y la Universidad de La Llancha. Convenio que es muy importante para nosotros porque nos va a permitir contar con infraestructura y asesoría técnica para el desarrollo de nuestras ramas deportivas existentes y las que se puedan proyectar en el futuro crear. Así, también es un apoyo importante para lo que es la generación y gestión de proyectos con respecto a fondos públicos y también es un apoyo para el proyecto de Radio Corporación Santiago Wander que se está ya en marcha y esperamos materializar en medio de una clase. En esta actividad también vamos a celebrar con una torta aniversario con el logo corporativo y con la leyenda del aniversario 122 y culminará lo que es en la mañana en el Club Deportivo Pajunal con un almuerzo en comunidad. La idea de esta actividad es que está abierta a toda la comunidad, a todos los vecinos del Pajunal, a todos los guanderinos del Cerro Merced y de todos lados del Paraíso. Por lo mismo, desde las 10 de la mañana van a haber algunos micros de acercamiento desde el sector de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso en la calle Antanea y con el afán de que esta actividad sea lo más masiva y lo más abierta a la comunidad posible. Posteriormente, en la tarde de ese mismo día vamos a jugar un partido amistoso entre un equipo de la Corporación Santiago Wander y la primera del Club Deportivo Pajunal. Lamentablemente no se va a poder jugar en el mismo sector del Pajunal porque la cancha del sector está muy ocupada con temas de los damnificados y nos vamos a trasladar al Auditorio Manuel Guerrero del Cerro Barón para a partir de las 4 de la tarde disputar este encuentro amistoso. La gracia de este encuentro amistoso es que quienes van a jugar por la Corporación son socios o hinchas que se inscribieron a través de la página web y como las inscripciones fueron muy exitosas hubo que sortear y finalmente vieron algunos favorecidos que van a defender los colores de la Corporación. Y este equipo va a ser reforzado por la presencia de Cristian Pistola Flores que está a mi lado y por don Joel Huevo Soto que está por llegar. Entonces yo ahora voy a entregar la palabra primero que nada a Don Eduardo Hidalgo dirigente del Club Deportivo Pajunal para que nos cuente qué significa para este club la presencia de la Corporación y la celebración de este aniversario en conjunto. Bueno, buenos días. Bueno, para el club y el Cerro Mercedes realmente un orgullo. Habiendo muchos guanderinos. Nuestro club fue fundado bajo el alegre y los colores de nuestro querido Santiago Walders. Entonces ni se imaginan el orgullo que siento de tenerlo arriba. Y llevar esta celebración que es de todos los porteños, que se llega a los cerros donde realmente están los guanderinos, los que quieren al querido Santiago Walders. Así que un orgullo y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por haber venido a nuestro club y darle tanta alegría a tanto damnificado que en realidad de verdad lo agradezco. No hay mucho más que decir que en realidad estoy realmente nervioso y orgulloso de esto. De verdad. Gracias. Vamos a mostrar lo que es un diseño de la camiseta que ocupará ese día el equipo de la Corporación. Que lo va a mostrar el señor Elías, el compañero de don Cristian Pistola. Don Cristian, si nos puede servir de modelo acá. El equipo de la Corporación, el equipo de la Corporación Santiago Walders y el nombre de la misma. En este momento, esta camiseta le pertenece a don Cristian Flores. Fue hecha exclusivamente para él, con el número 6, con la camiseta que siempre ocupaba en nuestro club cuando él vistió en otros colores. Y le voy a pedir a don Cristian que se coloque la camiseta, por favor, porque tiene que mostrársela a todas las cámaras que están presentes. No, 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 no. No, no, no. ¿Eso es la camiseta de la año sin culto? Sí, bueno. Cristian, nos gustaría que nos contaras desde ti qué has sentido con tu participación, porque ya estuviste presente en lo que fue el lanzamiento de nuestra página web, dentro de la primera actividad aniversario. Que nos cuente un poco qué te parece todo este movimiento que está teniendo la Corporación. Bueno, dan las gracias por su invitación. Para mí fue un orgullo que ustedes acordaran de mí, ya que tanto tiempo esperé estas oportunidades. Cuando fui la semana, creo que dos semanas atrás, me fui muy contento, muy orgulloso. La gente me llamó, se comunicó conmigo, de que el Pistola Flores nuevamente esté participando en los trabajos que hace Wander. Yo me siento hoy día como el día que debuté cuando jugué a la pelota. Contento porque hoy día nuevamente estoy apareciendo, estoy figurando con ustedes que se acuerdan de mí. Nunca me han dejado de lado. Tenía un rencor, un dolor contra Wander, pero no contra ustedes. Ahora me voy feliz a mi casa nuevamente. Todos sabían hoy día que yo venía acá a la presentación de la camiseta. Así que desearles suerte en su proyecto. Yo voy a estar con ustedes en las buenas y en las malas. Invítenme donde quieran, yo voy a ser parte de ustedes. Yo soy parte del club. Estuve un poco alejado ahora porque tenía un poco, como les dije, de rabia y de pena con lo que me estaba pasando. En todos los aniversarios, en todos los partidos que se hacían amistosos, en Playa Ancha, en todos lados. Tuve muchos problemas porque tenía pena que no me invitaban, no se acordaban de mí. Cuando yo empecé en Wander de los 8 años, hasta los 28, estuve casi 16 años, más o menos trabajando en Wander. Y después se olvidaron completamente de mí, así que ahora me siento como que estoy renaciendo. Y lo tomo como que estoy nuevamente debutando con la camiseta, así que contento y suerte que te vaya bien en todo el proyecto. Bueno, nosotros queríamos también aprovechar esta instancia para anunciar que una vez que termine lo que es este mes aniversario, el modelo de camiseta que han visto lo vamos a poner a la venta, como modelo de camiseta de la corporación. Probablemente los materiales van a cambiar un poco porque no quedamos tan conformes, pero el diseño es el que ustedes pueden ver, que rememora las camisetas de los años 50, que ocupó Wander. Y tiene 5 estrellas. Claro, reivindicando lo que es la historia de la Asociación Porteña de Fútbol Profesional y los campeonatos que obtuvo Wander en el 41 al 42. No queremos dejar pasar la oportunidad de manifestar también la profunda molestia que tenemos con la dirigencia de Santiago Wander, Sociedad Anónima Deportiva Profesional, toda vez que nosotros desde un principio les anunciamos que íbamos a realizar la premiación de nuestros socios, nosotros de manera independiente en este año, no de manera conjunta, puesto que los socios y el derecho a la asociación reciben en la corporación. Las sociedades anónimas deportivas pueden tener abonados, pueden tener clientes, accionistas, pero desde los jurídicos no pueden poseer socios. Y a pesar de que se les anunció que la premiación de socios le íbamos a hacer de manera independiente, ellos igual, contactaron a los socios y anunciaron que van a ser premiados ese día 15 acá en la sede, en paralelo de que nosotros vamos a estar desarrollando en el Club Deportivo Juventus Pajonal. Por lo mismo, nosotros para no perjudicar a los socios, vamos a estar presentes solamente en lo que es el momento de la entrega de los diplomas, puesto que recalcamos que si hay socios que cumplen años es porque existe la corporación. Y puntamente vamos a estar presentes solo en ese momento y en ninguna otra actividad aniversaria vamos a actuar en conjunto con ellos, puesto que además hay muchos temas pendientes que no se han resuelto favorablemente, que han peloteado el asunto, como lo que respecta a la situación del abuso que se ha cometido con la figura del socio hincha, el hecho de que ellos sigan validando la presencia en el directorio de dos personas, como Bando León y Carlos Bonbarceray, que ya no son ni siquiera socios de la corporación y los tienen ahí sentados como representantes de la corporación. Entonces, en ese sentido y por aquellos motivos, es imposible poder celebrar en conjunto lo que es el aniversario de Santiago Wander y estar sonrientes y abrazarnos cuando sabemos que hay muchos temas donde se le ha faltado el respeto a la corporación y no había la voluntad política de solucionar aquello. Ahora bien, el aniversario de la corporación no termina con lo que va a ocurrir el día 15. Tenemos otras dos actividades más planteadas. La que continúa cronológicamente es el próximo sábado 23 a las 12 horas, en este mismo lugar y en este mismo canal. Tenemos una asamblea de extraordinaria general de socios para ver lo que es la extensión del mandato entregado al directorio de transición y la creación de la comisión de reglamento interno. Además, ese mismo día 23 de la noche, vamos a tener una escena bailable para socios de hincha en el Sindicato de los Artesanos de Valparaíso, en Avenida Argentina, a la altura de Colón. Y vamos a cerrar el sábado 30 en el escenario del Parque Italia con una presentación de cuatro o cinco bandas guanderinas para cerrar con una fiesta lo que es el mes aniversario de la corporación. Una banda que ya está confirmada, la llamada Cumbianos del Tablón, que está integrada por gente de la misma barra Los Pánceres y obviamente tocan melodías cumbias o similares. Y esperamos que todas estas enlaces sean exitosas y el éxito nosotros lo entendemos en la medida que la comunidad se involucre en ello. Porque ahí es donde recibe finalmente la grandeza de Wander, la grandeza de Valparaíso y lo indisoluble del vínculo entre Valparaíso y Santiago de Wander. Muchas gracias por su presencia. Les dejamos el espacio si quieren realizar alguna consulta. No sé si hay alguna consulta. No sé si hay alguna consulta.